¡Toma la perro! ¡Hey! ¿Qué tal perros? Estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos aquí en un nuevo video tutorial para el canal Y es que frecuentemente me han estado preguntando por el cliente que yo uso Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a descargarse e instalarse el Lunar Client Que es el cliente que yo uso actualmente Muchos me han estado preguntando que cómo hago este tipo de efecto de cinemática Está bastante bien, a mí me funciona y la ocupo para lo que son los reviews de Texture Packs Y bueno, antes de enseñarles cómo descargarse e instalarse este cliente Yo nunca suelo pedir meta de likes, pero esta vez sí quiero 50 likes que llegue este videazo Para que yo les enseñe mi configuración del Lunar Client Que la verdad pues está bastante buena, buena rada Este, sube muchos FPS, la verdad Para que aprendan a optimizar este cliente Porque la verdad es muy bueno, tiene muchos mods Pues a lo mejor necesitan alguna configuración más optimizada De la que tiene por defecto Entonces necesito esos 50 likes en este video Para traerles mi configuración del Lunar Client Próximo video Y bueno, sin nada más que decir ¡Vamos con el tutorial! ¡Au! Bueno, ya estamos aquí en mi escritorio Y la verdad no sé por qué muchas de las personas me han estado pidiendo Que les traiga cómo instalarse este cliente La verdad es muy famoso, es uno de los más famosos Pero bueno, pues como me lo piden mucho yo lo voy a traer Y pues, quiero visitas chingada madre ¡Quiero visitas chingada madre! Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir tu navegador favorito Y bueno, vamos a buscar aquí en el navegador LunarClient.com Y nos saldrá esta página que es el sitio oficial del Lunar Client En el cual pues podrás descargarte el launcher Aquí como pueden ver pues dice la opción de descargar Le damos clic Y automáticamente nos lleva a esta página En donde podrás elegir tu sistema operativo Para el cual te quieres descargar a este cliente Obviamente tiene Windows 10 hasta XP También tiene del 64 bits hasta 32 bits Tenemos acá la opción de Mac Y también tiene para Linux Pero pues yo me voy a descargar el de Windows Vamos aquí Como pueden ver ya se descargó O sea, no tarda nada, nada en descargar Vamos a ir a pues a mi carpeta de descargas Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y como pueden ver pues ya, ya aquí nos habrá puesto el cliente Lo vamos a abrir Y le vamos a dar en acepto, ¿vale? Obviamente a mí no me deja instalármelo otra vez Porque acá yo ya lo tengo el cliente Pero ustedes van a seguir aceptando todas estas cuestiones Todo lo que le pida Saldrá aquí el tablet del launcher Y bueno, todos en el Minecraft Y bueno, ya estamos aquí en el servidor de Hypixel En el cual vamos a probar el cliente Para que vean qué bonito funciona Y qué bonito se ve este cliente Y bueno, la verdad este no es un cliente que baje mucho Serpes como otro Como el Labymod o el Badlion Este pues la verdad sí te sube FPS Si tiene muchos mods que te sirven Sobre todo para lo que es el PvP Pues lo que ustedes más les llamó la atención Es esta opción que podemos hacer en el 3D Vamos a matar a este dude Que anda explotando las cosas A ver, le levantamos los huevitos que le faltan No hombre, bro Mejor vete a jugar a las Barbies, bro Chale Ah, pues es una Loli Muerta la Loli Este tío es un campeón Otra Loli Podría ser el fin de don de araña Ay No, momes Ay, güey, buena Gigi ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Y bueno, ya estamos en la siguiente partidita del día de hoy Y si me preguntan por qué estoy hablando tan bajito Y no estoy diciendo tantas tonterías Porque son las 5 de la madrugada La verdad es que yo quiero ganar esta partida Ya que la Loli, pues, me ganó la anterior No puedo quedar así Me llegó un dude No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Ay, no mames Ay Tómala Tómala Para que andes reventando en tu casa What's up? Ay, no mames Vente Venga Tiramos Ay, güey No mames Y si me va a quedar aquí campeando Really, bro Pues yo te puedo esperar aquí cuando quieras el manito Dos horas después Sí, este es otro Te llega el señor Matukato Y te mata Eh, sí No, me llega el otro No, men No, men Este también tiene el lunar que les mira Está bastante cool Para que se los carguen tú y tus compas Matemáticas, hijo Esta la gano porque me llamo Matukato Ok Me llega uno Ya estoy listo Vente Uy, no mames Uy, casi me cago Uf Casi Casi, güey Casi te sale por matarme Pero no te sigo Ah, mamoncita Soy buenardo Ay, lo Mames Eh, no te quemes Ay Pum 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 Cañazo Cañazo para el enemigo Chuletazo para el amigo Tomala, perro Ah, la gané Buenardo, bro Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Espero que le hayan disfrutado Y recuerden que abajo en la descripción Tendrán el link directo de descarga de Lunar Clean Para que se lo descarguen y se lo instalen Y bueno, he de decir que Este cliente no tiene nada de ciencia Y pues la verdad no es nada difícil de instalar Como ya lo vieron Pues lo descargué y lo instalé súper rápido Como cualquier cliente de Minecraft No tiene nada fuera de lo normal Y es por eso que le añadí unas cuantas partiditas Porque si no este video sería de un minuto O dos minutos a lo mucho Y también si les gustó este texture pack Abajo en la descripción También le voy a dejar el link Donde podrán descargarse este texture pack Tan bonito que lo hizo un amigo Y bueno, no les dejaré el link directo de descarga Sino que les dejaré el canal y el video de mi amigo El creador de este texture pack Porque está a punto de llegar a los 100 suscriptores Y me gustaría que lo apoyaran muchísimo Que fueran, se suscribieran Y vieran ese bonito texture pack Porque la verdad se lo curró Le puso mucho empeño este texture pack La verdad es full FPS A mí me encantó cuando lo subió No me lo pidió ni nada Pero a mí me gustaría compartirles su trabajo Y pues ya le hizo a otros youtubers Texture packs muy bellos, muy guapos Y ese perro no me ha hecho texture pack a mí Así que vayan a su video Y comentenle ahí Que haga un texture pack del señor Matthew Cato Porque necesitamos uno propio para el canal Y bueno, sin nada más que decir Espero que te haya gustado el video Espero que lo hayan disfrutado Y adiós ¡Suscríbete al canal!